Silencio, por favor. Señorías, en primer lugar, queríamos decir y dejar claro que las propuestas que contienen nuestro texto alternativo no son propuestas que pertenezcan a Unidos Podemos y queremos hacer un homenaje a las organizaciones sociales que durante todos estos años han defendido los intereses de la mayoría social frente a las vulneraciones sistemáticas de derechos humanos que se han concretado en desalojos forzosos sin alternativa habitacional y en condenas a deudas perpetuas. Y queríamos también homenajear a los abogados y abogadas anónimos y anónimas que desde sus escritorios no se dieron por vencidos cuando les dijeron que en los procedimientos de ejecución hipotecaria no se podía ejercer el derecho a la defensa Y gracias a ellos y a ellas y a la lucha social en la calle de tanta gente fue posible que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea plantease que nuestro país incumple sistemáticamente la normativa en materia de consumidores Incumple el derecho a un juicio justo Queríamos plantear algo que es más que evidente Ayer el señor Guindos argumentaba en el Parlamento Europeo que él nunca ha sido diputado y que es un hombre independiente Y a fe que lo es, que no es un hombre dependiente de ningún partido, es un hombre de las finanzas en el Estado Y a fe que lo ha hecho durante todo este tiempo de forma coherente y por eso todas las normas que ha traído a esta Cámara las ha negociado con las entidades financieras Que son los intereses que ha venido a defender aquí Bueno, pues nosotros queremos decir que en nuestro texto hemos intentado reflejar las reivindicaciones de las organizaciones sociales y de los organismos de derechos humanos Pero decimos que más allá de lo que se apruebe hoy sigue abierto el diálogo y aparte de presentar esta proposición de ley, este texto alternativo en esta Cámara Lo vamos a hacer ante las organizaciones sociales y las organizaciones en defensa de derechos humanos Para aportar en el proceso de discusión en esta Cámara las aportaciones que vienen de la gente que nos ha demostrado durante todos estos años Que no hay que darse por vencido, aunque los poderosos no digan que nada es posible Y este es un proyecto que viene fuera de hora, mal, fuera de tiempo Y en el que nos está costando 105.000 euros diarios a todos y a todas Que no los pagan los que tienen cuentas en Panamá, sino que los pagan la mayoría de la gente trabajadora de este país Y es absolutamente inaceptable que esto ocurra porque realmente lo que se está eludiendo es la obligación de cumplir la legalidad Porque desgraciadamente en esta materia el gobierno del PP ha mantenido al Estado fuera de la legalidad europea e internacional en materia de derechos humanos Nuestro país tiene la obligación de transponer la directiva 2014-17 de la Unión Europea Pero tiene también la obligación de cumplir la sentencia del caso ACI de 2013 La sentencia Sánchez Morcillo de 2014 La sentencia penal Valope de 2015 La Gutiérrez Naranjo de 2016 Y la del Banco Primus de 2017 Y desgraciadamente el texto que nos trae el gobierno no lo cumple Una vez más mantiene a nuestro país fuera de la ley Y es necesario de una vez por todas que se acabe con esa situación Y quería decirles que en primer lugar lo único que vamos a plantear Una cuestión sencilla que es que la gente tiene que tener derecho a un juicio justo Y es que la sentencia del caso ACI decía que la normativa española que regula la ejecución hipotecaria No cumple la normativa europea Es decir, que no permite el derecho a la defensa de las personas hipotecadas Y las siguientes sentencias vienen a decir que no se termina de cumplir Y yo voy a citar un artículo que además insto a sus señorías a que se lo lean Que es el artículo 698 de la ley de enjuiciamiento civil Que es donde dice una cosa que yo creo que todo el mundo lo va a entender Ahí dice que según el ordenamiento español Primero te ejecutan y se discute después Es decir, que si tú has demandado al banco por una cláusula abusiva o por una práctica abusiva El banco te puede ejecutar Que luego ya se discutirá en el juicio ordinario si tenías o no tenías razón Pues esto dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea Que obviamente, como en criterio, es una barbaridad Es una barbaridad porque viola el derecho a un juicio justo Y que eso hay que cambiarlo Desde 2013, desde 2013, sin cumplir ¿Y por qué no se cumple? Obviamente porque a las entidades financieras no les interesa Y este Gobierno es un Gobierno que defiende los intereses de las entidades financieras y de los especuladores Tenemos la obligación de cumplir la normativa internacional en materia de derechos humanos Yo lo he dicho en esta tribuna varias veces Pero es que lo están diciendo las organizaciones de derechos humanos Y lo dice el Comité desde Naciones Unidas Observación General 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Del que nuestro Estado es parte Y además ahora con un protocolo facultativo Con procedimientos y dictámenes en contra Que son de obligado cumplimiento A ver, sencillo, fácil de comprender para todo el mundo Los desalojos forzosos sin alternativa habitacional Están prohibidos y son una violación de derechos humanos Y esta norma se tiene que adaptar a eso Otra cosa que es sencilla Y que, bueno, pues que además viene a responder a la realidad Porque esta es una ley llena de cicatrices y del sufrimiento de nuestro pueblo Resulta que a la gente les daban préstamos hipotecarios durante antes y después de la crisis Por un monto, supuestamente, del mismo valor que el préstamo Que el valor del bien hipotecado Y resulta que se quedaban con deudas perpetuas ¿Por qué era eso? Pues miren, hay un artículo, el 105 Y hay otro artículo, el 140, de la ley hipotecaria Que resulta que son opcionales para que las partes decidan ¿Saben lo que pasa? Que en los préstamos hipotecarios Que son para poder acceder a un bien de primera necesidad Quien pone las condiciones Son las entidades financieras ¿Cuáles han sido las condiciones que han puesto siempre? Responsabilidad universal Es decir, te quito la casa Y te condeno una deuda de por vida Bueno, nosotros y nosotras creemos que eso es un abuso Que han perpetrado todas las entidades financieras de este país Y que es necesario que el Estado, de una vez por todas Se ponga del lado de la población Es decir, que limite la deuda al bien hipotecado Responsabilidad limitada Artículo 140 de la ley hipotecaria Que sea imperativo para los consumidores y las consumidoras Que si se quiere hacer un préstamo personal Sea un préstamo personal Y si es un préstamo hipotecario Un préstamo hipotecario Pero, por favor, evitemos que le engañen a la gente Que es lo que han estado haciendo Durante todo este tiempo Las entidades financieras Y creíamos también que era importante Que hablásemos del vencimiento anticipado Lo hemos comentado Pero yo voy a corregir una cosa, ministro Tiene que repasarse las sentencias Del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Ninguna norma puede moderar Lo contenido en un contrato Le voy a decir una cosa muy sencilla Que a algunos jueces de nuestro país les ha costado Y se lo ha recordado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea Lo que es nulo es nulo Y se tiene por no puesto Si las cláusulas de vencimiento anticipado Incluidas en los contratos De la gente trabajadora de este país Son nulas No hay ley que lo subsane No hay cláusula de vencimiento anticipado En ese contrato Es sencillo de entender Aunque duro de asumir Por los balances De las entidades financieras Que están sostenidos Sobre el sufrimiento De mucha gente en este país Algo tan sencillo Como saber a quién le debemos el dinero Habrá que saber De quién es nuestro acreedor En un préstamo hipotecario Sería interesante poder saberlo Digo yo Bueno, pues los fondos de titulización hipotecaria Dificultan saber a quién le debes el dinero Y lo que es lo que ha supuesto Que ha habido muchos bancos Que han ejecutado préstamos Que no son suyos Y con eso hay que acabar Entonces lo que tiene que haber Es el derecho a saber A quién le debemos el dinero Es decir Que si se va a titulizar Que se inscriba en el registro de la propiedad Para que todas las personas Sepan quién está legitimado Para pedirle la deuda Porque hay miles de procedimientos De ejecución hipotecaria Sin legitimación activa Por parte de las entidades financieras En los que se está ejecutando A gente Sin tener legitimación Para hacerlo Por parte de las entidades financieras Creíamos también Que es necesario Dar seguridad en el tráfico Dar seguridad en el tráfico Yo creo que cuando hablamos De seguridad vial Todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Cuando hablamos de seguridad vial Pues si hay un señor O una señora Que se dedica a saltarse Los semáforos Pues se le pone una multa, ¿no? Y si además Se hace de forma sistemática De forma sistemática Poniendo en peligro La vida de las personas Pues se queda sin la posibilidad De conducir, ¿no? Bueno, pues nosotros Lo que estamos planteando Es algo sencillo Darle cierta seguridad al tráfico, ¿no? Es decir Evitar eso Que nos comentaban Cuando hicieron el decreto De las cláusulas suelos ¿Se acuerdan? Que resulta que Dificultaban la capacidad De defensa De las personas hipotecadas Quitándoles las costas En el procedimiento judicial Supuestamente Para evitar la litigiosidad Nosotros le proponemos Una manera mejor Para evitar La litigiosidad Señor ministro Le vamos a decir A los bancos Si les enganchamos Con cláusulas abusivas En los contratos Los sancionamos Y si les enganchamos Muchas veces Les quitamos La posibilidad De conceder Préstamos hipotecarios Por atentar Contra la seguridad En el tráfico En nuestro país No estamos No estamos proponiendo Grandes cosas Estamos proponiendo Simplemente Que se cumpla La legislación europea Y la legislación internacional En materia de derechos humanos Un paso pequeñito El texto que planteamos Es el texto base Para discutir Con el conjunto de los grupos Para enriquecerlo Con el conjunto de los grupos Pero La pregunta es ¿Con quién queremos hacerlo? ¿Con qué texto? ¿Lo queremos hacer Con el texto Del señor Guindos El texto que Viene de la mano De las entidades financieras O con el nuestro Como texto base? No va a ser el resultado De lo que salga de aquí El texto de Unidos Podemos Ni tan siquiera Los contenidos De nuestro texto Son nuestros Vuelvo a insistir Que forman parte De las aportaciones Que ha estado haciendo Durante todo este tiempo La sociedad civil Pero le digo una cosa más Señor ministro Hay un principio De derecho europeo Que hay que cumplir Cuando se habla De derecho de consumidores Que es el principio De pro consumatore Que quiere decir Que el Estado Se tiene que poner De parte De la parte débil Y aquí hay una parte débil Que es la población Y una parte fuerte Que ha quedado acreditado Que abusa de la población Que son las entidades financieras Y hay que posicionarse El Estado No es imparcial Sino que el Estado Está para acabar Con las desigualdades Y para proteger A los débiles Frente a los abusos De los fuertes Por eso queremos Queremos que esta ley Ponga al Estado Del lado de la gente Frente a los especuladores Y frente a los buitres Y decirle Una cosa más Decirle que Durante todos estos años Durante todos estos años De crisis Nuestro pueblo Nos ha enseñado Muchas cosas Pero esencialmente una Que la esperanza Vence al miedo Y cuando la gente De abajo se mueve Sí se puede Gracias Aplausos Gracias.